Hola muy buenas chicos y bienvenidos todos a un nuevo vídeo en el canal En esta ocasión os juro que os voy a dejar el culito cagando ladrillos Y es que no es para menos porque vamos a tratar el tema de cómo manipula Tether directa y abiertamente el precio de Bitcoin Además también vamos a ver cuáles son las supuestas reservas de Tether que respaldan uno a uno los USDT con los dólares Estas manipulaciones de Tether que ahora vamos a ver directamente con pruebas suelen ser las que normalmente inician una bullrun Y una bullrun es el mejor momento como todos sabéis para hacer trading porque todo sube más o menos fácil Y dentro del mejor momento para hacer trading la mejor plataforma para hacerlo en mi opinión es OneFury Broker sin comisiones que yo utilizo ¿Por qué digo que es la mejor? Pues básicamente porque puedes dejar las operaciones abiertas el tiempo que te dé la gana incluso durante años Si no se te va a cobrar ninguna comisión ni se te va a cerrar Por lo que si tú sospechas que ahora vamos a entrar en una posible bullrun y planeas hacer una compra en largo No sé, durante un año, año y medio que sospechas que es lo que va a durar la bullrun podrías hacerlo, insisto Sin que te cobren ningún tipo de comisión Así que si tú también quieres probar la plataforma básicamente solo tienes que poner el código Brodax en la parte de recompensas aquí arriba O en el momento de registrarte de esa forma recibirías un regalito con tu primer depósito Y además me ayudarías directamente para poder seguir haciendo estos vídeos que conllevan una investigación brutal Ahora ya si, dicho esto, vamos a entrar con el primer punto del vídeo que es Esto ya no es serio Probablemente muchos de vosotros habréis notado últimamente en estos años que junto con las narrativas que se van poniendo de moda en el ecosistema cripto Se va perdiendo seriedad en el momento de invertir La mayoría de la gente ya no presta atención al white paper, a los fundamentales del proyecto Y ni siquiera a si tiene o no proyecto en sí, la criptomoneda que están comprando Y eso hace que mucha gente pase por alto los detalles que se dejan plasmados en el white paper Y que estás aceptando automáticamente al utilizar ese token Así que vamos a ir directamente a ver el white paper de Tether y vais a flipar Como encontramos el white paper, muy sencillo, te vas a Google y pones USDT white paper, más fácil imposible El primer link es la web oficial de Tether, la pincháis Al pincharla os llevará aquí, bueno pues bajáis un poquito y le dais aquí Tether original white paper Y aquí lo tenéis, este es el white paper de Tether que explica básicamente el funcionamiento y el respaldo de USDT Tiene 20 páginas, nosotros vamos a bajar directamente a la página número 10 Que es la que nos interesa Pero si tú te lo quieres leer todo, pues puedes leértelo todo Llegamos a la página número 10 Implementation weakness Aquí empiezan las cosas interesantes Y es que como bien dice el white paper Entendemos que nuestra implementación no crea inmediatamente un sistema de criptomonedas totalmente fiable, confiable Principalmente porque los usuarios deben confiar en Tether Limited, la empresa de Tether Y en nuestra correspondiente institución bancaria Sin embargo casi todos los exchanges y billeteras, suponiendo que tengan dólares o fiat, están sujetos a estas mismas debilidades Básicamente Tether ya te está dejando en el white paper bien claro que tiene las mismas debilidades que cualquier sistema fiat o cualquier exchange Continuamos, los usuarios de estos servicios ya están sujetos a estos riesgos Y aquí un resumen de las debilidades de nuestro enfoque Punto número 1, podemos irnos a bancarrota lógicamente Punto número 2, nuestro banco puede volverse insolvente Punto número 3, nuestro banco puede congelar o confiscar tus fondos Y último punto de aquí es donde vais a empezar a cagar los ladrillos Dicen literalmente y cito textualmente Podríamos fugarnos con los fondos de reserva Tether te está diciendo en tu cara en su white paper Que cuando utilizas USDT estás aceptando estos términos que son debilidades de su sistema Y una de esas debilidades es que se pueden pirar con el dinero Bueno pues vamos a continuar, supongamos que Tether es realmente honesto Y no quiere irse con el dinero de todo el mundo Supongamos que todo está bien Vamos a ver entonces como funciona realmente USDT y cuáles son sus reservas Porque claro, si existe un Tether tiene que haber un dólar en reserva ¿Verdad? Entramos al punto número 2, las reservas de Tether Para encontrarlo es extremadamente sencillo También Google USDT reservas Te lleva a la página web oficial Tether.to, transparencia y bla 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 Si bajáis aquí abajo donde pone current balances Te sale todas las monedas que hay de Tether, USDT, EUROT, etc, etc ¿No? Vale USDT es el que nos interesa Y aquí te salen todas las redes en las que está disponible básicamente Si bajamos al final de todo pone total assets Casi 108.000 millones de dólares ahí Supuestamente respaldados en Tether Ya que este es el supply de USDT ¿Vale? Pues vamos a ver esos respaldos ¿En qué están respaldados? Le damos aquí a reports and reserve Y nos llevará a la auditoría independiente que hay aquí Muy bien Bajamos un poco y aquí tenemos básicamente el desglose De en qué está respaldado Tether Así de primeras nos pone casi un 85% respaldado en cash En dinero Ok, ahora lo veremos En algo equivalente al dinero Y en otros depósitos de corto plazo Empieza medio regular la cosa Esto supone el 85% de las reservas de Tether Pero bueno, continuamos Un casi 4% respaldado en metales preciosos Un casi 3% respaldado en bitcoins Y otro casi 4% en otras inversiones ¿Vale? La parte que nos interesa lógicamente es Este 85% respaldado en cash De ese 85% ¿Qué porcentaje está realmente respaldado? ¿En dinero? ¿Y qué porcentaje está respaldado en Depósitos de corto plazo? ¿O productos equivalentes al dinero? Pues vamos a verlo El 77% casi De ese 85% Está respaldado en bonos De la tesorería de Estados Unidos Y para quien no entienda La gravedad de esto Significa que básicamente Está respaldado en aire Porque sí Ya todo el mundo debería saber A estas alturas Los bonos de la tesorería De Estados Unidos No están literalmente Respaldados uno a uno Con billetes de dólar Es una promesa Es una deuda Básicamente así funciona Todo el sistema financiero A nivel global Funciona en base a deuda Y básicamente por eso Tenemos el problemón Que tenemos encima A día de hoy Que estamos a las puertas De una crisis de liquidez De una crisis de deuda Más concretamente Estados Unidos Tiene una deuda De casi 35 trillones ¡Toma! Y me estás contando Que el 77% De las reservas de Tether Están respaldadas En bonos de la tesorería Que es básicamente Deuda Bueno vamos a continuar Un poquito más Otro 11,4% Respaldado en Overnight Reserve Repurchase Agreedments Y diréis vosotros Eso que es Brodas Y yo os digo Pues se lo voy a preguntar A Chan GPT Las Overnight Reserve Repurchase Agreedments Viva mi inglés Repurchase Agreedments Acuerdos de recompra Inversa nocturna Son operaciones financieras En las que Un inversor Compra valores financieros Muy bien Generalmente Bonos del gobierno Más Bonos Del tesoro Ok pues ya tenemos Que del 85% Que está respaldado En cash El 80 y largos Por ciento Está respaldado En bonos del tesoro Seguimos Otro 1% Respaldado en el Term Reserve Repurchase Agreement Que es básicamente Lo mismo que esto Otro 10% Respaldado en Money Market Funds Bueno ¿Qué son los Money Market Funds? Los Money Market Funds Son los fondos Del mercado monetario Que son vehículos De inversión Colectiva Que invierten En instrumentos Financieros De corto plazo Vale Como Bonos del gobierno Tercera vez Ok Ok Tenemos que casi El 100% Está respaldado En deuda Bonos del gobierno Bonos del tesoro Es deuda Esto si es bueno Y no los bitcoins Vale Y si continuamos Un poquito más Vemos que el 0,48% Está respaldado En cash Y en depósitos Bancarios Es decir De toda la totalidad Del supply De Tether Solo un 0,48% Está respaldado En efectivo Lo demás Está respaldado En deuda ¿Y qué pasaría Entonces con Tether Si nos encontramos Oficialmente En una crisis De deuda global Y hay un crash A raíz De esta deuda Pues que el respaldo De Tether Colapsaría Porque casi el 100% Está respaldado En deuda Del gobierno De Estados Unidos ¿Y qué pasaría Si colapsa Tether? Pues que colapsaría Bitcoin ¿Y qué pasaría Entonces con el 3% De reserva De Tether En Bitcoin? Que seguiría colapsando Lo cual provocaría Otro colapso más En Tether Y un efecto Bola de nieve Que se cargaría Por completo Tether Y probablemente En su gran mayoría A Bitcoin O sea Esto es durísimo Poca gente Te está hablando Del respaldo Oficial De Tether Y está En su web Oficial Literalmente En el apartado De transparencia Y te están diciendo Que solo tienen Respaldado En cash El 0,48% Madre de Dios Vamos a continuar Punto número 3 Tether Manipula El precio De Bitcoin Y es que si ya Estáis cagando Ladrillos Del tamaño Del puño Con lo que vais A ver ahora Vais a cagar Ladrillos Del tamaño De la casa Entera No os exagero Estamos diciendo Que Tether No está respaldado Por nada Básicamente Al menos No de forma física Está respaldado Por aire Y que ese Tether Como vamos a ver Ahora Se utiliza Para inflar El precio De Bitcoin Lo cual Eso se traduciría En que realmente El valor de Bitcoin No es el que es Porque estaría Respaldado por Tether Que está respaldado Por aire Vale Aquí os traigo Básicamente Cada vez Que Tether Mintea O crea Nuevos USDT Y es que Al estar respaldado Por bonos del tesoro Y esos bonos del tesoro No están respaldados De forma física Por el dólar Te permite Básicamente Hacer lo mismo Que hace el dólar Que es imprimir Sin un respaldo Oficial Estrictamente hablando De forma física De esa forma Tether Imprime Nuevos Tether Mogollón de veces Por mes Incluso Mogollón de veces Por semana Vamos a verlo Tether imprime A lo largo De todos los meses Pero vamos a empezar Por ejemplo Por octubre Del 2022 Ok Que es básicamente El suelo Oficial De Bitcoin Al menos Por el momento ¿No? 24 de octubre Del 2022 Y 31 de octubre Del 2022 Tether imprime En total 2000 millones Aquí tenéis El primer ojo Que representa La impresión De Tether Estas dos impresiones Es en octubre Del 2022 Esto Marca el suelo Definitivo De Bitcoin En los 17.000 dólares Y agarraos que vienen Curvas Porque fue entrar En el 2023 Y haber hecho El suelo De Bitcoin Y Tether dijo Esperaos que vais A flipar Vamos a imprimir Como unos cabrones Ok Febrero del 2023 Se imprime 1000 millones De Tether Febrero de 2023 Se imprimen Otros 1000 millones De Tether 22 del febrero Del 2023 Otros 1000 millones 4 de marzo 1000 millones 4 de marzo Otros 1000 millones 14 de marzo Otros 1000 millones 14 de marzo Otros 1000 millones Pues estamos diciendo Supuestamente Que esto tendría Que estar respaldado Ya sabemos Que no lo está Aquí tenéis Toda esa impresión Nueva de Tether Donde coincide Lógicamente Y casualmente Esa impresión En el momento De consolidación Del precio En pleno suelo De Bitcoin Y es A los pocos meses De imprimir Bitcoin Como el precio Revienta Cada ojo De estos Ya sabéis Representa Una impresión De Tether Pero como podéis Ver aquí Hacen impresiones Prácticamente Cada 3 o 4 días 1000 millones De Tether nuevos Cada 3 o 4 días Lo que significa Que supuestamente Tiene que entrar 1000 millones De dólares nuevos A la tesorería De Tether Para imprimir Estos nuevos Tether Bueno vale Tether imprime Mucho dinero Como podemos saber O como podemos Correlacionarlo Con que eso se utiliza Para subir El precio De Bitcoin Vamos A ver El gráfico Del market cap De Tether Y compararlo Con el gráfico Del precio De Bitcoin Esto de aquí Es básicamente La bull run De 2021 Vale Y este invierno Es el último invierno Que hemos pasado Este es el precio De Bitcoin Nos vamos Al gráfico Del market cap De Tether Bull run Aquí tenéis Del 2021 Y cuando el market cap De Tether baja El precio De Bitcoin Baja Cuando el market cap De Tether Sube El precio De Bitcoin Sube Vamos a irnos Más atrás Ok Venga Market cap De Tether En el año 2018 Nos vamos Al precio De Bitcoin En el año 2018 Ignorar Todos estos dibujitos Y que tenemos Aquí Año 2018 Pico De la bull run De Bitcoin De esa época Y que tenemos Aquí En el market cap De Tether Pico En el año 2018 Baja el market cap De Tether Baja el precio De Bitcoin El market cap De Tether Hace suelo El precio De Bitcoin Hace suelo El market cap De Tether Vuelve a subir Y el precio De Bitcoin Vuelve a subir Y así podemos Seguir prácticamente Hasta el infinito Desde la creación Propia de Tether Y esto no es Ya ningún secreto Ya creo que Casi todo el mundo Lo sabe Tether se utiliza Para manipular El precio De Bitcoin Y eso nos lleva Al último punto Del vídeo Donde ya vais A haceros Vuestra propia Mansión De ladrillos Cagados Por vosotros Y es Punto número 4 China está detrás De Tether Ok esto vamos a verlo Super rápidamente Porque si no el vídeo Nos va a durar Ya una eternidad Pero básicamente Quienes son los fundadores De Tether Y quienes son los fundadores De Bitfines El principal Exchange Chino Vale pues si nos vamos A la historia de Tether Aquí en Wikipedia Super fácil de encontrar El precursor De Tether Que originalmente Se llamaba Realcoin Fue anunciado En julio del 2014 Por los cofundadores Brock Peace Reeve Collins Y Craig Sellers Estos tres fundaron Realcoin Que más tarde Sería Tether En noviembre del 2014 El CEO de Tether Reeve Collins Anunció que el proyecto Cambiaría su nombre A Tether Aquí es cuando Originalmente Pasa a llamarse Tether Vale pues si bajamos Un poquito más En enero del 2015 El operador de criptomonedas Bitfinex Habilitó el comercio De Tether En su plataforma Si bien los representantes De ambas firmas Afirmaron que se encontraban Separados Las filtraciones De Paradise Papers Que esto da para un vídeo Nuevo entero completo Así que revienta El botón a me gusta Si quieres ver ese vídeo Publicadas en noviembre De 2017 Nombraron a los funcionarios De Bitfinex Filipe, Potter y Jans De Vanici Como responsables De establecer Tether Holdings Limited Según la web De Tether Es una subsidiaria De la propiedad Total de Tether Holding Limited Bitfinex Es uno de los intercambios De Bitcoin Más grande De todo el mundo Ok Estamos diciendo Que Bitfinex Fue el responsable De crear Tether Limited Holdings Después de que Los creadores De Realcoin Cambiaran el nombre De Realcoin A Tether A raíz de ahí Tether Se listó Dentro de Bitfinex Y al poco tiempo Bitfinex Crea una empresa Una subsidiaria Llamada Tether Limited Vale pues ¿Dónde tiene La sede central Tether Y dónde tiene La sede central Bitfinex Chat GPT Por favor Ayúdanos ¿Dónde tiene La sede Principal Bitfinex Bitfinex Tiene su sede Principal En Hong Kong Muy bien Y dónde Tiene La sede Principal Tether Limited La empresa Detrás de la criptomoneda Estable Tether Tether Tiene su sede Principal En Hong Kong Ambas empresas Con la sede En Hong Kong ¿Cuántos vídeos No habéis visto Vosotros de chinos Manipulando el precio De Bitcoin? ¿Cómo puede ser Que manipulen El precio de Bitcoin De tal forma? Quizás porque son Los mismos Insiders De Bitfines Que son a su vez Los mismos Insiders De Tether Que son a su vez Los mismos Que imprimen Los Tether Porque no está Respaldado Entonces A modo De resumen Tendríamos Punto número 1 Tenemos que casi El 90% De la reserva Total De Tether Está Respaldada Por deuda Porque funciona Básicamente igual Que el propio Dólar En sí Punto número 2 Al ser deuda Se imprime Libremente Como sucede Con el propio Dólar americano En sí Y esas Nuevas impresiones Se utilizan Para inflar El precio De Bitcoin A su vez Que sube El market cap De Tether Punto número 3 Los mismos Creadores De Tether Tienen alianzas Directas Con los mismos Creadores De Bitfinex Y Bitfinex Tiene una subsidiaria Que es la propia Tether Limited En sí Y ambos dos Tanto Tether Como Bitfinex Tienen sedes En paraísos Fincales Y su sede Principal es Hong Kong China Y para terminar Punto número 4 En el white paper De Tether Te están diciendo Que pueden irse O fugarse Literalmente Y citado Textualmente Con las reservas De Tether Y que lo aceptas Al utilizar Tether Entonces no sé Ya de aquí Saca tú Tus propias Conclusiones Que cada uno Piense lo que quiera Yo tengo claro Que esto huele Peor que la mansión Que te acabas De hacer Tú mismo Pero la parte buena Es que toda esa información Es pública Y abiertamente Comprobable Por cualquiera Así que si te ha gustado El vídeo Si te ha gustado La investigación Por favor Deja un me gusta En el vídeo Un comentario O comparte el vídeo Con algún amigo tuyo Así me ayudarías Mogollón Si quieres ayudarme De forma directa Recuerda que puedes utilizar El código de registro Brodax En QuanFury Broker sin comisiones Y nada más Muchas gracias por haber llegado Hasta el final Y nos vemos En la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!